Y hoy estaré en los zapatos de... Hoy vamos a estar en los zapatos de un minero, un minero artesanal. Para la minería artesanal se utiliza este cajoncito que ellos lo llaman laberinto. O matraca. Y ahí le ponen un costal ralo y ya vamos a ver cómo funciona ese laberinto en la acción. Recuerden que hay varios tipos de minería. Están las concepciones grandes que le dan a las multinacionales. Luego están las personas que se dedican a esto porque no tienen empleo. Me venían comentando un poco más. Y que es una forma de subsistencia. Digamos que ese es el sector de la sociedad más marginal. Que encuentran a través de la minería una posibilidad. Ya que en muchas ciudades pequeñas, municipios pequeños, como donde yo vivo, la mayoría del tiempo no tienen un empleo fijo, estable. Entonces un método que digamos que es fiable, fácil, es la minería. En esa parte por ejemplo de allá, donde están esas rocas hacia allá, a buscar el oro hacia allá, digamos que está mal visto porque hay una capa vegetal. Entonces uno lo busca más que todo es acá en el... Una ribera. Una ribera donde no hay ningún problema. Se hace un hueco allá y cuando veis que llueve, pues dos llueve de capa y no está causando ningún impacto ambiental negativo. Entonces tenemos todas las herramientas acá. La batea. No, no lo hice. La barra. No pienso nada más. El laberinto. Y la pala. Y ya después de alistar todas las herramientas, entonces comienza un proceso que es alistar el terreno o espacio de trabajo. ¿Qué se hace aquí? Se extraen las piedras del fondo del río, se apilan en un lugar para abrir espacio y poner el laberinto, que es una caja de madera, que según me contaron, entre más grande o más recorrido tenga, pues mejor porque más posibilidad tiene de que el oro se pueda quedar allí en esta especie de red que ellos ponen. El día de hoy la temperatura oscila entre los 30 y 34 grados centígrados. Por eso ellos utilizan un sombrero que les cubre el cuello y también se cubren su rostro para defenderse del sol. Ya llevan su tiempo abriendo el espacio, llevan aproximadamente unos 40 minutos. Así que, por lo que estoy viendo, la minería es un trabajo que requiere esfuerzo y además paciencia. Ya parece que lograron solucionar y van a instalar el laberinto. Pues mientras parte del equipo se encarga de apilar el espacio, él lo que está haciendo es una barrera para reducir el impacto del agua. Esta barrera la está haciendo con ramas, con árboles que hay alrededor del río. Y lo que hace esta barrera es reducir la fuerza que tiene la corriente del río para que ellos puedan realizar su trabajo. Por lo visto no es nada fácil armar la barrera porque el río siempre tiene fuerza, entonces debe acomodar muy bien estas ramas, estos árboles para que el río no se los lleve. Finalmente ya se ha podido instalar el laberinto. Ya aquí puedes ver cómo es que funciona, cómo la corriente del agua pasa por el medio de él. Y ahora lo que se le va a hacer es poner un poco de arena de la que hay en el fondo, con piedras o lo que ellos llaman material. Y sencillamente el oro tiene que quedar atrapado aquí en el fondo de esta red que ellos le han puesto. Y lo que es piedra y arena pues va a ser sacado por el agua, si es que funciona. Porque el oro es un material pesado que siempre va buscando el fondo, entonces se quedaría atrapado en nuestra red. Y aquí más abajo vemos otro minero que tiene esta especie de toldo. Y básicamente el señor pone tres y los amarra arriba. Y cada vez que esto abre las piernas como que le da estabilidad acá a la parte del techo. Y así queda como algo para hacer un asado. Y ya aquí en la parte de abajo pues está donde el señor trabaja extrayendo la tierra. Es chévere porque con esta forma de minería pues no hay ningún impacto ambiental negativo, ya que se encuentra dentro de, pues el propio río. O sea, acá no derraiza ningún árbol, no arranca ninguna planta. Simplemente pues él trata de hacer su trabajo aquí dentro de la misma arena, no hay problema. Si el río crece pues vuelve la etapa al hueco donde él está trabajando. Así que esto lo encontré muy chévere porque regularmente cuando uno no sabe del proceso de minería ni de nada, todos creeríamos pues que los mineros podrían impactar negativamente el medio ambiente, pero no. Aquí lo vemos que no es así. Aquí podemos apreciar diferentes formas de trabajo para conseguir el mismo resultado. Los unos están sacando la arena del fondo del río y los otros están sacando la arena del lado. Y aquí lo que el señor está haciendo con esta batea es un muestreo para ver si hay oro o efectivamente debes seguir trabajando y debes seguir buscando el oro. Si te está gustando el video hasta el momento, dar like, dejar tus comentarios, compartir. En la descripción del video dejo las cuentas de los mineros para que lo sigan en sus páginas de Facebook, Instagram y YouTube. Y aquí limpio. Hoy no almorzamos. Los mineros pasan todo el día en el río, por lo cual es muy común que ellos traigan su almuerzo en una ollita así como esta. El tiempo se va muy rápido, ya había llegado el mediodía y este equipo seguía realizando su trabajo, extrayendo la arena del fondo del río. Y ya era justo, es hora de almorzar. Después del almuerzo el día comenzó a pasar muy rápida, rápidamente. Y pronto ya era la hora de partir a casa. Se saca el laberinto y esta es la hora más anhelada porque es la hora de la verdad, es la hora del juicio. De bastante incertidumbre porque con este método no sabes que tanto oro ha recolectado hasta el momento. No sabes si sacaste mucho oro, si sacaste poco oro. Ya sabemos que hay una técnica de muestreo en la que podemos ver si sí hay oro para seguir poniendo material ahí en el laberinto. Y ya una vez con el laberinto en la orilla, es hora de saber la verdad. Es hora de saber cómo nos ha ido durante el día de hoy. Si va a haber oro o no va a haber oro. Aquí se utilizaron dos laberintos diferentes. Las dos personas sacan arena de diferente lugar y así sabemos de dónde está saliendo el oro. Es como un indicador. El día a día de los mineros cuando trabajan en equipo transcurre en medio de conversaciones jocosas, serias y hasta se forman grandes lazos de amistad. Por el contrario, cuando lo hace una sola persona, el día es largo, solo escuchas el sonido del río y las cigarras y se puede tornar aburrido. Y el resultado había estado en que para esta primera parte no había nada. Absolutamente nada. No había pintado oro en este primer cajón. Lo cual es un poco desalentador a veces, desmoralizador para los mineros. Triste, pero la realidad a veces la minería es como jugarse a la lotería, solo que tienes que esforzarte un poco más. Vamos a irse a todo el otro materializado. Vamos a irse a la lotería, vamos a irse a la lotería. Vamos a irse a la lotería, vamos a irse a la lotería. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo que pasa es que hasta ahora estamos abriendo el corte. entonces es muy complicado porque no la sacan con una pincha no, no se sabe que tienen que ir es que pasa ya hay más posibilidades mañana, pasado o mañana que el corte esté abierto si no llueve porque si llueve que tapa otra vez si vuelve a sacar todo ese berenero que usted nos vio sacando hoy ahora te vio una opción de que es buena Nuestro A través de estos giros circulares Se busca que la arena y las piedras Salgan de la batea Y el oro vaya hacia el fondo de la batea Estos movimientos los mineros ya se los saben de memoria Tienen una técnica, un ritmo adecuado Debe hacerse con mucha paciencia Porque si lo haces muy duro El oro podría salirse de la batea Si te ha gustado el video hasta el momento Deja tu comentario ¿Has mineado alguna vez? ¿Sabías que el oro se extraía de esta manera? ¿Qué pasa con el oro? Cuando llegue a una cinta ya trata de calmer Más despacio Para más calma Pues requiere bastante precisión Salió una que no había nuotis y uno sabe que va pintando ahorita entonces ya uno sabe que puede seguir trabajando en esa parte el que esta pintando si ven pues confiando en Dios que no llueva y eso entonces sigue uno profundizando se va buscando lo que llaman los mineros la peña tan bonita paparachita de oro delgadito pero entonces es oro, es eso lo que venimos a buscar podría decirse que el día de hoy no nos hemos ido limpios y que va pintando la cosa buena pintar para los mineros una jerga del minero pintar es como señales es decir que han encontrado oro donde están trabajando lo que quiere decir según me explicaba que las probabilidades de que la siguiente jornada de encuentro en oro van a ser buenas gracias por llegar hasta esta altura del vídeo te recomiendo dejar tus comentarios ya que eso me ayuda a que youtube facebook o las diferentes plataformas muestren más mis vídeos a otras personas y yo pueda seguir haciendo contenido te espero en un próximo vídeo un abrazo chao chao chau